Me caí de la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura Un poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos, y una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera, que personas de allá me abandonó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perdura, que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido, y corriendo a esconder me llevó Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dije, que personas de allá me abandonó No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta, y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perdura, que en mi cara me supo engañar